El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no atuviera en ti. ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no atuviera en ti. ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. ¡Besos, ternura! ¡Y la noche es testigo de esta inmensa locura! ¡Besos, ternura! ¡Nuestra ruta de amor se convierte en ternura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche mi amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos!